¡Ay no! Tío, me estoy viendo ahora, ay no, que presionado tío Oh, no, me voy al cielo tío, me voy al cielo, chao Ay, ya paro, vale, ya paro, de verdad, es que él no lo estaba tocando y se está viendo al cielo azul, bueno ¡Suscríbete al canal! ...las cosas, ahora que ven siendo los creadores de Redstone, vale, va a pedir ...bastante para los tíos que hacen cosas con Redstone y tal, y no solo para ellos, sino también para nuestro Minecraft técnico Es un mod que, verdad, agrega un solo objeto, vale, bueno, realmente agrega más de un objeto ...sin embargo, todo gira acerca de un objeto que es el que estáis viendo aquí Chicos, aquí tenemos un pequeño mecanismo, pequeño, pequeñísimo mecanismo, vale ...el cual como podéis ver, tenemos estas cosas que acá, que bueno, son tubos ...todos de, bueno, tubos de, tubos básicamente, vale ...y bueno, la cuestión es que con esos tubos de acá vamos a poder transportar lo que viene siendo cosita, vale ...es una manera bastante simple, vamos a transportar, eh, cualquier objeto, vale, cualquier objeto que se puede estar acá, cualquier objeto básicamente ...se va a poder transportar de, de aquí, vale, hasta acá ...por el momento ya lo he probado, como podéis ver, y ahorita lo vamos a comprobar ...obviamente les voy a enseñar como hacerlo, porque es una manera bastante fácil de hacerlo, vale ...vale, lo primero que tenéis que hacer, voy a poner, por ejemplo, aquí tengo preparado manzanitas ...y yo voy a tirar una manzanita ...y bueno, la manzanita, acá está, acá está, acá está ...vale, vale, como podéis ver, no lo vieron muy bien, vale ...pero sin embargo, si nosotros ponemos, eh, la manzana así tal ...van a empezar a salir ...van a empezar a salir bastante rápido ...y ahí está, está pasando la manzana, está pasando la manzana ...y no se nota muy bien, pero sí, la manzana se teleporta a través del cubito, vale ...bueno, del tubo, básicamente, por ejemplo, ahorita vamos a poner a la tolva, vale ...me necesito una tolva, 50 manzanas, vale ...y todas las 50 manzanas van a ir avanzando ¿Quién es este suscriptor? ...es The Modern Frame ...ambiamente hacia el cofre, como podéis ver, es súper simple ...ah, pero lo único complicado, aparte de conectar estas cosas, vale ...lo único complicado que tienes que tener es esto, vale ...que tampoco es tan complicado, que digamos ...con este, chicos, podéis poder hacer otra clase de mecanismo ...por ejemplo, ¿qué pasa si uno de estos? ...van a, eh, la manzana se van a empezar a ir así como que en cuatro, vale ...y como podéis ver, como que ya no se van a llegar para allá ...la manzana no va a llegar para allá, simplemente se van a quedar aquí ...se han acabado la manzana ...vamos a poner estos huevos ...y como podéis ver, vamos a lograr el mecanismo ...porque ahora todo va a girar en cuatro ...y ya no, mira qué velocidad ...mira esa velocidad, tío, chaval ...mira esa velocidad ...como podéis ver, todo gira en cuatro ...y ya no va a poder, eh, funcionar bien el mecanismo ...por tanto, esto de acá no lo recomiendo, vale ...bueno, sí, esto se va a malograr de una manera triste ...pero luego ya, eh, vas a poder seguir toda esta hueva cósmica, vale ...so, de verdad que lo recomiendo bastante ...ahí te vamos a ver cómo funciona de la mejor manera, vale ...lo único que necesitáis, chicos ...o al menos, mejor dicho, lo más básico ...es una tolva, vale ...los tubos y esta cosita de acá ...que se llama el chum, vale ...tube, el chum y una hopper, que bueno, es una tolva ...y bueno, un cofre, obviamente, para poder guardar las cosas, vale ...como podéis ver, acá ha llegado las 62 manzanas ...y los huevos estos, que no sé ...son cóndu y no sé para qué siguen, pero bueno ...la cuestión, eh, todo esto, entonces ...básicamente eso, vale, chicos, vamos a ver ...entonces a hacer uno por acá, voy a ponerme ...survival, no, voy a hacer así nomás, vale ...vamos a ver, tenemos unas flores y tal ...y como podéis ver, primero, ¿cómo se craftea ...el tubo, vale, lees a, bueno, en este caso yo toco el mod ...y el tubo se craftea con uno de vídeo normal, vale ...con dos lingotes de oro, pero no te dan, obviamente, uno ...te dan ocho, así que, de verdad, llega a ser ...yo creo que con unos, un stat de oro, hombre ...te puede hacer una favor incluso con este tubito ...y está bastante vídeo, vale ...y luego tenemos el chum, que sí, la verdad que cuesta un poco más ...el chum, eh, es un poco más capital ...son cuatro tubos y cualquier clase de piedra ...una piedra normal o una piedra, una cosa, vale ...cualquiera de los dos funciona y puede hacer el famoso chum, vale ...eh, oye, de verdad, ¿no? me encanta ...vamos a hacer un minuto el mecanismo, vale ...pero después vamos a esperar acá, vamos a hacer un hopper por acá, vale ...ponemos un hopper, vamos a ver, ahí estamos, un hopper ...y por ejemplo, en la parte de acá abajo vamos a poner el chum, la lata ...ponemos el chum y acá vamos a poner un tubo normal ...y acá otro tubo y acá otro tubo y acá otro tubo y acá lo conectamos, vale ...y luego hacemos otro tubo por acá, otro tubo por acá ...por ejemplo, acá tengo yo, no sé, mis cofres, ahí sale el tubo, vale ...ahí estamos, eh, perdón, ahí me suboqué, vamos a poner así, vale ...traten de no invogarse, chicos, porque pueden ver sus cosas si es que no están, eh, presentes ...siempre que cuando vayan a probar y tal, obviamente si estén presentes y ahí no hay un gran problema, vale ...por ejemplo, ahí tengo mis tubos y aquí voy a poner mi cofre, vale ...pongo mi cofre y como ven, vieron un mecanismo un poquito más complejo que el de acá ...que hay más difícil que hay una giro y tal ...pero el de acá, pues si hay un giro, hay otro giro, dos giros y tal ...tres horas después ...chicos, si me van a disculpar, pero aquí hay una corrección, vale ...pasa que todo lo que está acá está bien, sin embargo, hay una cosa que he olvidado comentaros ...y por favor necesito que prestes atención, vale ...vamos a agarrar el bloque de tierra y vamos a poner aquí un bloque, vale ...luego vamos a poner, eh, no sé, el hooper lo habíamos quedado, que lo habíamos quedado ...que lo habíamos quedado por acá, creo ...vale, vamos a poner el hooper, y si es que no tiene gravedad, sigue el problema ...y ahí tenemos el hooper, vale ...eh, si yo creo que está bien ahí ...y ahora vamos a poner, eh, la parte complicada que es el chum ...como podéis ver el chum, chicos, tiene como que una cosita, vale ...una cosita de piedra ...yo no sé si lo verán, pero tiene una cosita de piedra, vale ...y lo ven, ahí está, ahí está ...tiene esa cosita de piedra, vale ...y eso de ahí tiene que apuntar hacia donde van a ir los objetos, vale ...o sea, eso de ahí apunta donde van los objetos ...o sea, tenemos que hacerlo apuntando para aquí ...para que todas las cosas se vayan para acá ...lo sé, es muy simple y simplemente teníamos que hacer eso, vale ...sin embargo, por ejemplo, aquí está apuntando para allá y está mal ...por ejemplo, hay que tratar de ponerlo, chicos ...hay que intentar ponerlo y como podéis ver ahora, pone para acá ...pero no, la cosa es que apunte para aquí ...ahí está, por ejemplo, ahora sí que sí está apuntando aquí ...y ahora sí que sí se va a poder, vale ...ahora simplemente vamos a bajar el super, lo había puesto muy alto ...y aquí tenemos el super ...ahora sí que sí, chicos, vamos a poner lo que viene siendo los juegos de tortuga ...y empieza el funcionamiento galáctico de nuestro mecanismo, vale ...y qué chévere, tío, de verdad, me encanta ...esto en fábrica más grandes, obviamente esto de acá se puede quitar ya ...esto, chicos, en fábrica más grandes, tío, queda y queda espectacular realmente ...yo creo que lo pueden utilizar para un montón de cosas y tal ...por cierto, eh, tanto, una cosa importantísima y es que, por ejemplo, si van a hacer fábricas más grandes ...eh, para eso el mod también atiene a otros objetos, vale, chicos ...a la pelota ...como pueden ser, eh, los tubos de colores, vale ...hay distintos cubos de colores, por ejemplo, el que parece el diamante y el Cian, vale ...que es el, lo mismo solamente con un, eh, un vidrio pintado, vale ...con oro igual te va a dar 8, vale ...la cuestión es que tienes que tener mucho cuidado y es que no pueden combinar los colores ...si no, no va a funcionar, todos los tubos tienen que ser con un color correspondiente ...es el tubo más normal, que es el que con dos de oro y uno de vidrio lo hacen, vale ...y con este tubo, obviamente, van a poder hacerlo, vale ...pero qué pasa si yo pongo otro color, pues no se va a poder básicamente a la pelota ...y chicos, este de acá viene siendo el mod de verdad ...y así es que pueden dejar sus comentarios, su like importantísimo y suscribiros, vale ...bueno, no le voy a decir el tema de la campana, porque nadie me pone la campana ...o, al menos, tal y el video no sepa ...así que si eres nuevo en el canal, ya sois chicos y suscribiros, vale ...muchísimas gracias por visitar el video hoy ...y nos vemos hasta luego, adiós ...hasta luego chicos, muchas gracias ...y cómo te pareció el video ...me pareció una cagada ...bueno, si te ha gustado no olvides dejar tu like ...suscribirte y activar la campanita ...que por cierto, primera vez en historia que digo eso, activar la campanita, eh ...primera vez en historia ...y si, todavía sigue la tiración, todavía sigue la tiración, todavía sigue la tiración Me pareció una cagada